Hola, soy Cristina Robles, soy fotógrafa de retrato en Madrid y en este vídeo te voy a explicar la importancia del retrato profesional. Bueno, hoy en día casi todos los móviles hacen fotos de gran calidad y además puedes editarlas fácilmente en una app y subirla a tus redes sociales con solo unos pocos clics. Entonces, ¿por qué deberías hacer una sesión de fotos profesional en un estudio? Un fotógrafo profesional, además de saber manejar una cámara y editar en Photoshop, sabe cómo interactuar contigo durante una sesión de fotos y guiarte para que poses de forma natural. Necesitas a alguien que sepa mantener la energía en una sesión de fotos, sepa capturar diferentes registros, microexpresiones, sacarte la sonrisa que más te represente y que tenga criterio estético para saber seleccionar las fotos que más te favorecen. Un fotógrafo especializado en retrato sabe potenciar los puntos fuertes, sabe ver la belleza de cada persona y lo transforma en obras de arte. Un fotógrafo profesional sabe qué pose pega con tu look en conjunto a la imagen que tú quieres transmitir. En general, un fotógrafo profesional es alguien que sabe plasmar en tu retrato la imagen que tú quieres transmitir de tu proyecto, sea personal o profesional. Es indudable hoy en día que la fotografía profesional es una herramienta que puede tener un gran impacto. Una buena imagen que te represente tiene el poder de transformar tu negocio o elevar tu marca personal. Por otro lado, te voy a poner un ejemplo más emocional. Seguro que en alguna parte de tu casa tienes colgada una foto de alguien muy especial o guardas con cariño un álbum lleno de fotos con tus seres queridos. Más allá de un trozo de papel, esas fotos a día de hoy tienen un gran valor, son tus recuerdos, son la historia de tu vida. Así que podemos decir que un fotógrafo profesional sabe apreciar el valor de una fotografía impresa en papel. Por todas estas razones, ¿no crees que ya vale la pena buscar a un fotógrafo profesional y no a cualquiera?